Hola, bienvenidos. Mi nombre es Telma Yulisa Cotufa Villagrán. Estudio PEM en Pedagogía y Ciencias Naturales con Orientación Ambiental. Este es mi proyecto de práctica docente 2021 en el grado de tercero básico en el área de Ciencias Naturales. El tema a desarrollar es el siguiente. Causas y consecuencias del consumo de las drogas legales e ilegales más comunes en el país y la región. Algunas de las causas son las siguientes. Satisfacer la curiosidad sobre efectos de determinados productos. La necesidad de pertenecer a un grupo o ser aceptados por otros. Tener experiencias nuevas, placenteras, emocionales o peligrosas. Expresar independencia, personalidad mal integrada, desajustes emocionales, intelectuales y sociales. Las consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en tres grupos. Están las consecuencias en la salud. El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades, daños y perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Por ejemplo, hepatitis, cirrosis, trastornos cardiovasculares, depresión, psicosis, paranoia, etcétera. También están las consecuencias sociales. Los adictos a drogas con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, conflictos raciales y marginación. Y también tenemos las consecuencias económicas. Dado el indigente volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas y el narcotráfico, tanto los consumidores como los países, contraen importantes deudas. Se crean bandas organizadas, se producen desestabilización económica, nacional, etcétera. La competencia a alcanzar es la siguiente. Argumenta acerca del cuidado personal, familiar y comunitario que procuran la salud integral. El indicador de logro es el siguiente. Discute acerca del daño personal y social que produce el consumo de las drogas con base en información y datos estadísticos confiables. Este contenido es el número 12 de mi planificación. Y las actividades a desarrollar en este contenido son las siguientes. Juego de la lechuga preguntona sobre causas del consumo de drogas. Este juego se basa en envolver varias hojas de papel y en cada una dejar una pregunta. Ayuda a indagar sobre los conocimientos previos de los estudiantes y se realiza de la siguiente manera. Ya sea con música, con palmas o algún sonido, cuando este separe, el alumno que se quedó con la lechuga debe arrancar una hoja de la lechuga, leer la pregunta y responderla. La segunda actividad es un mapa cognitivo de calamar sobre causas y consecuencias del consumo de drogas. Esta estrategia de aprendizaje es un esquema para diferenciar elementos. La parte central se divide en tres segmentos. En el centro se anota el tema y a los costados los subtemas. De los subtemas salen líneas que se asemejan a los tentáculos de un calamar en los cuales se comparan las características. Y por último, se va a realizar recomendaciones personales sobre las drogas legales e ilegales. En este momento, los alumnos van a compartir su opinión personal con los demás. Aquí está un ejemplo de un mapa cognitivo de calamar en la que se encuentra el consumo de drogas en nuestro país, las causas y las consecuencias. Entre las causas está la curiosidad, vivencias traumáticas, alivio de estrés, influencia del contexto familiar, presión o influencia de amistades. Y entre las consecuencias está el desorden público, afecta el sistema nervioso central, provoca diversas enfermedades, trastornos cardiovasculares, agresiones, desestabilización económica. Este contenido se va a evaluar de la siguiente manera. La función de la evaluación va a ser formativa debido a que se va a realizar durante el proceso y no lleva a ponderación. El tipo de evaluación es coevaluación ya que los alumnos se van a evaluar unos a otros. Y la técnica es de desempeño. El instrumento de evaluación a utilizar es una escala de valores. Esta sirve para indicar el grado en el cual está presente o determinada característica que va a observar o juzgarse. En un proceso de observación, las escalas de rango pueden ser útiles para valorar comportamientos específicos y claramente definidos. Por aquí podemos ver una escala de valores con 10 aspectos a evaluar entre excelente, bueno o regular. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.